en nuestro segmento Nuestra Salud, un segmento que es para usted, para que usted pueda despejar todas dudas en temas de salud que vamos a estar tocando durante esta mañana, Los Callos en los Pies, está listo con nosotros el doctor Octavio Alvarengui, le damos de inmediato la bienvenida, gracias doctor por aceptar la invitación. Ya sabe que para nosotros es un placer tenerlo a usted aquí. Un honor para mí. Así es, entonces ya sabe usted, ¿verdad? Ahora las líneas de teléfono estarán apareciendo en pantalla, 2225-4301-4302 o 4309 para que usted empiece a hacer sus llamadas y también mandarnos su mensaje de texto al 3182-4375. Vamos a hablar de un tema, doctor, que ya se ha vuelto común, podríamos decir, en las personas sobre Los Callos en los Pies. Bueno, sí, siempre ha habido, sobre todo gente que usa zapatos no muy adecuados, que no son agradecidos con los pies. El callo es una respuesta de defensa. Por ejemplo, la gente, el hombre prehistórico andaba descalzo y hoy en día también anda mucha gente descalza. Entonces, el callo que hacen en la planta, esa gente ya ven y en las espinas le entran. ¿Por qué andan un caite hiperkeratósico? Porque así se queratoma, o sea, es un caite de puro callo. Esa gente no le entran vidrios, van corriendo por el camino y ya ven y las espinas les entran. ¿Por qué se da esto? Ahora, yo quisiera hablar de ustedes de casa ahí donde hay un piedrero en la playa. ¿Verdad que no es un paso? En las playas de río hay piedra gruesa. Sí, ajá. Porque la piel suya es tiernita, como de un niño recién nacido. Ay, sí, doctor, así es. Suavecita, me imagino, me imagino. Pero si usted empieza a caminar descalza en sus callos, la planta de sus pies se va a tornar gruesa para defenderse contra las injurias del medio ambiente, como lo hace un campesino que agarra un cuchillo, una persona, usted agarra un cuchillo a chapear la grama de su casa, se le hacen ampollas, pero después de las ampollas vienen callos y usted cuando acuerda tiene una mano pesada, se la da a alguien y qué mano tan ruda, igual a la mano del campesino. Esa gente le pega un galletazo o una trompada, agárrese, no es lo mismo que la pegue. Un niño de ciudad, que es un manito de muñeco, a que la pegue a un hombre que está acostumbrado a trabajar con un hacha, con una piocha, con un machete, con un asadón, una pala, etc. Son callos. Entonces, el callo es una medida de defensa que tiene el organismo para defenderse de las injurias. ¿Qué injurias? Hombre, un zapato, tacón alto, puntudo. ¿Por qué? Porque el pie es trípode. Dios nos hizo trípode. El pie solo apoya tres puntos. El talón absorbe el 50%. El otro 50% va para el antepie, o sea, para cerca acá de los dedos. De tal forma que cuando usted usa un tacón alto, entre más alto es, más difiere el apoyo hacia la parte distal del pie, o sea, la parte del antepie, hacia los dedos. Y si usted anda un zapato, además de eso, puntudo, mire usted, por ejemplo, vamos a ver algunas imágenes. Ese zapato, cuando usted se pone ese zapato, todo el peso lo tira hacia adelante. Hacia adelante, sí. Y hacia adelante le van a pasar, y la parte de adelante le va a pasar una fractura, que son los callos plantares. Unos callos que parecen, la gente le dice ojos de pescado. Y adopta esa posición, el pie. Entonces, todo el peso se lo tira allá, y así empieza a ser callos. ¿Por qué? Porque en la parte anterior hay un arco. Hay un arco, como tiene arco usted en la parte lateral y medial del pie. Hay arcos, pero en la parte anterior del pie hay otro arco. De tal forma que normalmente usted no apoya el tercero, el cuarto y el quinto meta, la cabeza de los metacarpianos. Solo la cabeza del primero y el quinto. Los otros están en el aire. Pero cuando usted tira el tacón, entonces todas las cabezas de los metatarsianos se descienden. Y ese arco ya no es forma, ese domo, sino que queda en línea recta. Esos callos es respuesta de un metatarsiano caído. De tal forma de que hay que entender bien la fisiopatología, porque si no vamos a andar haciendo cosas, por ejemplo, sacando ese callo. Ese callo usted lo quita, está bien, le quita un poco el dolor. Pero al tiempo ahí está otra vez, porque no se ha corregido el problema de fondo. ¿Y cuesta eliminarlos? Bueno, sí. Sobre todo si usted no quita el factor que lo está condicionando. Y lo que lo está condicionando es que el pie lo está tirando, el peso todo lo está tirando hacia adelante, el peso del cuerpo. Ajá, y si la muchacha es hermosa, tiene bastantes libras de peso. Y si el zapato aparte de ser alto es puntudo, hombre, entonces los callos ya no lo va a hacer en la planta del pie, sino que en el dorso de los pies, el dorso de los dedos. Porque los dedos se van deformando a veces en, dedos en martillo, de tal forma que tienen una angulación, un lomito, por así decirlo, y ahí es donde se hace el callo en la parte de afuera de los dedos. Entonces el callo simplemente son sistemas de defensa que tiene el cuerpo. Hay algunas medidas conservadoras que uno pone con más férulas que ven ahí, que es para diferir el punto de apoyo hacia otro sitio. Igual, pero si usted, ahí pueden, empiezan algunos gallos que les dicen podólogos, que podología en realidad acá está mal llamado. La podología es una rama de la ortopedia, así que para ser podólogo hay que ser ortopeda. Hay que ser primero médico general, después estudiar unos cuatro años ortopedia, y después ir a estudiar uno o dos años pie. Pero acá en una vez aparece un montón de gente, podólogos, como dicen en el deporte, hay unos que son kinesiólogos. Yo digo que acá se tiene que regular, hay que regular eso, porque la anatomía, el ortopeda es el único hombre que le arma y le desarma los pies, porque conoce bien la anatomía, conoce bien la fisiología, si tira un cuchillo, sabe qué es lo que va a cortar, qué nervio y qué arteria pasa por ahí, qué tendón para no producirle daños al paciente. Entonces, de tal forma que cuando tienen callos, me imagino que usted desea saber qué hacer. Sí, claro, por supuesto. Nosotros las mujeres, en el caso de como Dar y yo, pues que permanecemos casi toda una mañana en tacones. De pie. Sí, y de pie, exacto. Entonces, tenemos el temor que se nos pueda formar uno, pero cómo poder eliminarlos, cómo poder actuar en ese momento. Mientras existe el factor condicionante, es difícil que desaparezca. Usted podrá ir a que le quiten unos callos, pero al tiempo, otra vez, a los meses, ahí está otra vez, porque así como es. Eso es algo media cuchara. Eso son tratamientos porque usted le quita eso y ahí vuelve. Mientras esté con el tacón, ahí vuelve. Si le tira todo el peso en la parte anterior, eso es media cuchara. Pues sí que le ayuda, pero no es que lo va a curar. Son medidas paliativas que hacen ahí quitarle eso, porque en realidad lo que pasa es que los metatarsianos están caídos. Entonces, nosotros lo que hacemos, si aún gente que no usa tacón alto hace esto, hombre, entonces lo que hacemos es levantarle el domo del pie con artefactos ortopédicos. Pero si es por tacones altos, mientras usa tacones altos va a tener eso. O sea, ¿qué le puedo decir? Que el tacón alto úselo porque no hay que prohibírselo. Yo no soy quien para prohibir el tacón alto a las mujeres porque aparte de ellos son muy elegantes, muy bonitas. Además, entonces usa el tacón solo cuando la elegancia lo exija. Yo conozco muchachas periodistas que se ponen sus tacones cuando vienen entrando aquí. Y en este canal conocí. Me acuerdo de Lía, Lía Zúñiga, que decía que esos tacones se los ponía al entrar acá. Saliendo de acá ya se los quitaba y los metía en la cartera. Y salía con sus tenis. Pero bueno, yo conozco también el otro extremo, amigas, que usan el tacón alto, no se lo quitan, incluso para ir al inodoro. Entonces son dos cosas diferentes. Pero bueno, como aquí lo que queremos son consejos. Y hay gente que le dicen que aún sabiendo que un trago de guaro le hace daño, se lo bebe. Igual la gente con los tacones, pues, que se venga lo que se venga. Aunque le diré, doctor, que han salido unos tacones nuevos que tratan de balancear, ¿verdad? Y como esta que ya ando de aquí. Mire, no se mismo se observa como el que usted ha demostrado, sino que viene como algo grueso aquí para que pueda balancear. Claro. Por eso yo no traje en la foto los zapatos suyos. Porque aparecían, traje unos que son diferentes. Sí, esos que no tienen, la parte gruesa, la parte de adelante, se olvide. Sí, esos son criminales contra el pie. Yo creo que si el pie pudiese hablar, diría muchas cosas desagradables, ¿verdad? Sálveme. Porque lo maltratan. Creo que es una actitud de desagradecimiento andar metiendo el pie donde no cabe. Porque ellos sufren, son las llantas del carro, el pie. Son los que nos cargan y que tendríamos que asumir una actitud de agradecimiento con ellos. Darles el zapatito más cómodo, que anden felices ellos, que no se sientan injuriados por un zapato que les va a producir callo. Y el callo simplemente, cuando usted usa zapatos muy apretujados, o sea que le comprime mucho el pie, entonces el pie se defiende y hace callos para defenderse de esa injuria. Nos manda mensajes de texto, doctor, y le vamos a empezar a dar lectura. Recuerde que usted nos puede mandar su mensajita de WhatsApp al 3182-4375, o llamar a las niñas de teléfono que están totalmente habilitadas. Está con nosotros el doctor Octavio Barenga y él es ortopeda. Muy buenos días, doctor. Un gusto verlo. Los felicito por su programa. Quisiera saber cuál es la diferencia entre callos y grietas. Bueno, la grieta, como lo dice, es la piel que se le va a... Son unas grietas como rajaduras en la piel, ¿no? Eso es diferente porque ahí va el dermatólogo. Yo ahí no me meto. No me meto con eso de cómo tratarlo. Esas piel que no son probablemente cremas humectantes. Pero ya en la planta del pie que hay grietas, hay grietas, probablemente ya hay alguna avitaminosis que habría que tratarle a la piel. Pero eso es con el dermatólogo que van a ir a consulta. Nos dicen por aquí, muy buenos días. Yo quiero saber cómo puede evitar los pies sudorosos. Si sabe el doctor. Bueno, los pies sudorosos, yo tampoco me meto con eso. Porque hiperhidrosis, hay gente que le suda mucho la cabeza. Por ejemplo, a mí me suda bastante la cabeza. Ya cuando oigo un paciente que está quejando de dolor, que le estoy sacando los clavos, pero no quiere que le haga anestesia general, y le hago anestesia, ahorita vengo a sacar unos clavos. Y el paciente se pone que le duele, entonces me pone nervioso y empieza a sudar la cabeza. Así como cuando uno no controla un sangrado y está tenso en la cirugía, empieza a sudar. Esas personas que sudan mucho de hiperhidrosis, hay un componente ahí emocional de fondo que bueno es, porque esos generalmente nunca se curan. Pero bueno es consultarlo con un médico internista. Yo recuerdo que soy cirujano, yo manejo el cuchillo. Y lo maneja muy bien, doctor. Pues a estas alturas creo que sí. Bueno, entonces dice, buen día para usted, Jenny, y para el doctor Alvarenga, que el señor les bendiga. Muchas gracias. Dice, perdón si me salgo del tema. Tengo una molestia en mi pie izquierdo que hace, que nace desde los últimos tres dedos. Que nace desde los últimos tres dedos del pie y luego se va corriendo al empeine. Y sube a la pantorrilla de mi pierna izquierda. Esto me está pasando hace unos dos meses. Soy una persona que salgo a trotar todas las mañanas. Quería saber si esto es recarga muscular o alguna tendinitis. Agradeceré su respuesta. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos años tiene? No nos dio la edad, pero si nos está viendo nos puede mandar la edad, por favor, a nuestros delidente. El dolor es en el empeine del pie. Sí. Dice, en el dorso del pie. Tengo, a ver, en los últimos tres dedos del pie y luego se va corriendo al empeine y sube a la pantorrilla de la pierna izquierda. Bueno, el empeine es el dorso del pie. De lo que hablamos nosotros, el dorso, hay un dolor que va desde, bueno, puede ser una tendinitis por el trayecto, porque los tendones del pie bajan desde la parte alta de la pierna. Probablemente esta mujer se las cree como el Forrest Gant. ¿Se acuerda de Forrest Gant que no se paró de correr hasta que dio el cuetazo? Te dio el cuetazo. Probablemente ella necesita regular su carrera. Está yendo al garete así sin ninguna instrucción. Es necesario llevarlo pausado. Tiene 44 años, dice, doctor. Bueno, 44 años no es una vieja, pero ya no es una niña. Está jovencito. Está pichoncita. Depende de qué le diga a usted vieja. Es caballero. Ah, es caballero. Sí. Probablemente a todos duros del fin de semana. Que están en reposo por el trabajo, ¿no? Nada más estoy con la disculpa del caballero. Gente que está en reposo en una oficina, en un escritorio y agarra los fines de semana un sábado en domingo a correr. Claro, ya no es lo mismo. No es lo mismo alguien que está peleando todos los días que aquel que pelea dos veces al año. Y yo creo que necesita más entrenamiento, los estiramientos. Creo que Juan Fernando, el licenciado, es muy entendido. ¿Eres corredor? Porque es un gran corredor. Le voy a explicar. Ah, bien. Que no deje, sin precisar, que luego explico. Sí, ahí va toda esta cuestión. Ya va a explicar, dice Juan Fer, él es corredor de Maradona. Claro, este hombre es corredor y sabe mucho de eso, los estiramientos y de ir progresivamente, no tirarse de un solo como Forrest Gump. Así es. Nos sigue mandando mensajes de texto y nos dice, a ver, buenos días, bendiciones. ¿Qué diferencia hay entre Juanete y Cayo? Bueno, el Juanete es una deformidad. El Juanete es que se le ha ido subluxando, dislocando el dedo con respecto al metatarsiano, que son los huesos largos del pie. Entonces, se le ha ido deformando, se ha ido saliendo, se ha ido angulando, se ha ido tornando pandureco, por decirlo así. Y se ha ido recostando sobre los otros dedos y queda un saliente acá, que le dicen al Juanete. De hecho, ese es un hueso, entonces, donde hay un hueso, hay una incuria que se ha salido, entonces se viene a forrar de un Cayo. Entonces, el Cayo es un grosamiento de la piel en respuesta a una compresión, ya sea del zapato o porque se le ha ido luxando poco a poco el dedo, producto de los zapatos estos muy apretos, que le quedan muy chocados. Pero el Juanete, una vez que se deforman los dedos estos, entonces empieza a crecer ahí un Cayo. Ah, excelente. Nos dice, buenos días, yo quisiera consultarle, ¿qué solución puede brindar para eliminar los Cayos cuando se hacen? Creo que el doctor le estuvo explicando, para eliminar los Cayos cuando se hace por el uso de tacón, porque al dejar de usar el tacón, igual los Cayos continúan, no se quitan. Y estos Cayos causan mucho dolor porque están en la planta del pie. Bueno, si ya no usa tacón alto, hay que quitarlos. Y si ya los quitó, hay que ponerles una férula, un aparato ortopédico que se llama férulas para diferir puntos de apoyo de eso, hay que levantarlos, hay que levantarlos los metatarsianos para que no desciendan, porque ya cuando descienden las cabezas de los metatarsianos al piso, entonces se forma el Cayo, entonces hay que levantarlos. Pero eso, claro, es un examen que hay que hacerlo el médico ortopeda. Nos dice, buenos días, tengo un juanete, ¿cuál sería el remedio, doctor? Cuchillo. Mire, el juanete si es leve, no se opera. Y todavía hay gente en forma moderada que lo usan y no se opera. Y hay gente que lo tiene severo y no se operan por miedo. Y yo, gente que tiene miedo, no opero, porque si tiene miedo yo le tengo peor, pánico. Yo le tengo pánico a los miedosos. Por eso yo no me junto con gente miedosa, porque lo que venden es miedo. Aquí hay muchos políticos y muchos profesionales que lo único que saben es pender miedo. Entonces yo con gente miedosa no me junto. De hecho yo les explico cuál es el problema. Ahora, por cosas cométicas no operamos nosotros, yo opero por cosas funcionales. Si es porque quiere quedar más bonita, no. Es para que camine sin dolor. No, pues si empieza el problema hay unos separadores que le ayudan, unos artefactos ortopédicos. Y usar un zapato cómodo, amplio, ancho, doble B. Use un número más grande del que usa normalmente usted. Y olvide de los tacones altos y puntudos. Nos dicen buenos días, ¿alguna medicina para el dolor? Porque si la verdad duelen los callos o crema para reducirlos. Bueno, si usted quiere, hay unos queratolíticos, unos líquidos que queman. Queman, por ejemplo, podofilina. Usted va a la farmacia y le venden podofilina, que es una cosa bien barata. Digo, muy barata. Entonces se aplica en el callo. Ese líquido le quema a ese callo. Lo quema y después de los días usted está descascarándolo como coco tierno. Se va cayendo. Pero para no quemar la piel sana, le pone una dona, una rosquillita de gelatina, de gel. Gel, cualquiera de esas se consigue. Y entonces se lo pone para aislar. De tal forma que el líquido no se riegue por la piel sana. Excelente. Tenemos una comunicación, doctor, y la vamos a contestar. Muy buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta, la escuchamos. Sí, dice que yo le quería hacer una consulta. Yo tengo un hijo, un hijo síndrome Down, que tiene alrededor de 19 años. Pero el niño nació, yo creo que así son todos los niños síndrome Down, que el dedo chiquito lo tiene como encaramado. Ajá. Entonces yo quiero saber que si eso al tiempo, se le van a ir uniendo todos los deditos, o va a quedar así, o hay que operarlo. ¿Le duele? No, no le duele para nada. Bueno, si no le duele, y déjelo. Lo que pasa es que a veces sigue caminando, digo, sigue aumentando la deformidad. ¿Verdad? Eso se opera, es una cirugía sencilla con anestesia local. Yo creo que a él le molesta, ¿verdad? No le va a degustar verse de dedo. Eso es fácil, con anestesia local se hace. No va a gastar mucho ni es riesgoso. Vale la pena que se lo opere. Porque todos después se van desacomodando a veces. Ah, bueno, nos dicen por aquí. Como cuando un diente se encarama sobre otro, ¿verdad? Sí, estorba también. Bueno, nos dice, saldré un poco del tema de los pies, pero quiero preguntarle al doctor, ¿qué me recomienda hacer? Ya que desde el viernes ando con un dolor lumbar. Pues sé que hice unos esfuerzos. O sea, me puse una inyección de diclofenaco y me dan como corrientes eléctricas a levantarme y dar paso. ¿Me duele mucho? Tengo 20, a ver, 50 años. 50 años. Ajá. Bueno, ahí en realidad, vamos a ver cuánto tiene de peso. Pero igual, yo creo que al calle todo el mundo le ha dado un dolor lumbar. Yo estuve el año pasado, me acuerdo, con un caballo bien trotón, que anduve bastante, anduve como dos horas, pero no tenía buen paso. Entré ya el día siguiente, amanece con dolor en la columna. 50 años no es viejo, pero no es un anciano. Digo, no es un anciano, ni es un niño. Es un hombre de edad media, supuestamente. Si es gordito, pues no sé, podrá tener... Si duele la columna lumbar es porque anduvo sobreforzándola. Habrá que hacerle diagnóstico, porque a todo mundo hay que hacerle un diagnóstico. Valdría la pena tomarle una radiografía. Y si no es gordo, peor, con más razón, para hacerle una radiografía. Yo le diría que tome analgésicos, relajantes musculares, guarde un poco de reposo. Ponga a su señora, que le ponga unas compresas de agua caliente en la espalda, que le dé una buena sobada. Si eso no basta, vaya y tome un sauna, vapor y otro masaje de una muchacha guapísima que hay en esos lugares. Y si eso no basta, hombre, visite la ortopeda para que le tome una radiografía. Excelente, doctor. Bueno, gracias a usted por acompañarnos esa mañana. El tiempo se nos ha acabado. Solo voy a leer un mensaje, una recomendación que nos da un televidente, ¿verdad? Dice, aporto algo. Cuando alguien se relaja los pies, o se le pela, es eficaz la vaselina tapadera azul. Es más recomendable aplicar en la noche, y eso se lo recomendó, dice, un dermatólogo. Y cabal para la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Fue un gusto y un placer. El doctor lo podemos encontrar en Trauma Centro. El número de teléfono es 2225 3033, y estará apareciendo en pantalla para que usted pueda hacer sus citas, y así el doctor lo pueda atender. De lunes a jueves. De lunes a jueves, sí, porque viernes hay que descansar. Y de seis de la mañana a la una de la tarde. Y de seis de la mañana, o si no, se van todos. No, no, o sea, de seis a una de la tarde. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con nuestro segmento. Ayuda Legal está con nosotros la abogada Diana Servillo. ¡Gracias! ¡Gracias!